1, 2, 1 2, 1, 2, 1 Tengo una pata igual te asesino. Igual te asesino deja el drama que no puede manígote. Pulpino y en la cama te vas a matar, no puedes deja el drama que sabe que Iron como no es madre monte, es farchamama. Hay y entiendo que quieres competir, cada vez que te tomas bien y rompe el praxe Que de buena que de buena yo reprocho, es mito y me pone contraste mocho, cual einmal28. Pero mira que te haces cuando la mierda que ya viene, que ya no pueden frases Pero tú con tus amigos haces el desfilo de mitos y leyendas porque llevan antifaces Pero tú no eres leyenda de un wannabe, pero bueno es lo que me dice este free En la leyenda me dirijo hacia ti, pero mi tortura siempre es el ninja agraron en ti ¿Sabes? Pero mira este es un tarado, mito mi tortura, no mierda le faltó mi tornado Pero bueno déjalo tarado, que esto no es un mito, mi poster, mito comprobado ¡Dios! ¡José! No, este es un estúpido ¡Oy no ha hablado! ¡Su decisión en 3, 2, 1, ¡Farza Oilo!